Un saludo para todos los compatriotas enocasaristas, para todas las regiones, para todos los comités. El mensaje que les voy a dar ahora es específicamente para explicar el porqué, el motivo en el cual el Partido Enocasarista Revolucionario Unido va a apoyar abiertamente, con todo lo que esté a su alcance, a la candidatura de mi hermano Oriente Humala. Primero, es necesario, ante la inminente unificación forzada, ya en la segunda vuelta de la derecha, ya sea quien gane, que sea Cusici, la segunda opuesto, Toledo, Keiko, y bueno, la caña está descartada. De todas maneras, por instinto, esa derecha se va a unificar en contra de la candidatura de Oriente Humala, que es la única que podría implicar, a partir del 28 de julio, una apertura a las fuerzas populares, a las fuerzas de renovación, entre las cuales se encuentra el enocasarista. Y que también adquiriría bastante la posibilidad de la liberación de los presos políticos enocasaristas. Entonces, no solamente por eso, sino también porque se trata de una opción de crisis, es una opción, digamos, que de contrabalance a todo este programa neoliberal que durante 20 años ha liberateado al país. En ese aspecto debemos dejar todos los problemas e impacios morales, ideológicos, atrás y apoyar al comandante de llantas, a mi hermano, procurando que gane y en ese aspecto colaborar más que todo en la cuestión de personeros, porque es muy imposible. Bueno, es casi seguro de que el fraude va a implementarse y el fraude empieza desde el... Bueno, empezó con las encuestas, pero la segunda etapa del fraude es la mesa de sufragio. Tenemos que colaborar con los personeros. Yo sé, yo sé que ha habido bastantes desencuentros, pero el partido ya es un partido maduro, es un partido ya follado, y en estos recodos del camino hay que ver que hay un peligro común. Y no caben disidencias, no caben divisiones dentro de las pencheras populares. Ya después del 28 de julio ya restableceremos una nueva actitud, veremos si la renovamos o veremos si la alteramos, pero de todas maneras ahorita hay que plantear una batalla y nosotros no podemos ser ajenos a esa batalla. Si hay compatriotas que están, digamos, ya de manera silvestre colaborando con Gana Perú, bueno, ahora el partido lo hace ya orgánicamente, como ya empezó a hacerse en Cajamarca el día de ayer. Entonces, compatriotas, adelante y a seguir, digamos, empujando el coche del cambio genuino en el país. Hay que también exhortar a la población a olvidarse del voto cruzado, como están haciendo muchos políticos, como decir la gente de Curi o muchos movimientos independientes, que están exhortando, como no tienen candidato presidencial o su candidato presidencial ya no pasó la segunda vuelta, exhortar el voto cruzado. No hay voto cruzado, todos marcan la O, para congresistas, parlamentarios y presidencias. Es necesario hacer ver de que hace cinco años se perdió por escaso puntaje y ahora no puede seguirse igual. Un abrazo para todos, compatriotas, y ver en lo que se dice, no carajo.